Soñar no cuesta nada. Bueno vamos a darles. ¿Qué sabrá Zelensky? ¿Que nosotros no sabemos amigo? ¿Qué pasa de decir a que la paz iba a conseguir en el campo de batalla a hacer propuesta de paz fuera del campo de batalla? ¿O es que el títere quieres que China se una a Estados Unidos y a la Unión Europea para derrotar a la superpoderosa Rusia de Putin? Zelensky tacha a Xi Jinping de indeciso y se empeña en conseguir que Pekín apoye la postura de Kiev. ¿Cuál es nuestra posición respecto al presidente de China, Xi Jinping? Me parece que es uno de los líderes indecisos, afirmó el mandatario ucraniano. Ucrania está dispuesta a dialogar con los líderes de los países indecisos, declaró el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, durante la cumbre de Bucha, celebrada este viernes. ¿Cuál es nuestra posición respecto al presidente de China, Xi Jinping? Me parece que es uno de los líderes indecisos. Pero creo que es importante que hagamos todo lo posible para implicar al mayor número de países, por muy lejos que estén, en la tarea de ponerle fin a la guerra, afirmó. Tras la visita del presidente chino a Moscú la semana pasada y su reunión con el líder ruso Vladimir Putin, Zelensky está tratando activamente de conseguir que Pekín apoye la postura de Kiev en el conflicto. El miércoles invitó a Xi Jinping a visitar Ucrania para mantener conversaciones. Estamos preparados para verlo aquí. Quiero hablar con él. Tuve contacto con él antes de la guerra a gran escala. Pero durante todo este año, más de un año, no lo tuve, afirmó. Ustedes mis queridos espectadores, que son mucho más inteligentes que nosotros en este medio, explíquenos la llamada que el títere hace al mandatario chino es para buscar un acuerdo de paz o es para que se unan militarmente, porque la verdad es que no está bien claro. Espero sus comentarios. Hasta aquí las noticias por el momento. Te invitamos a unirte al nuevo orden comunicacional mundial, sin fines de lucro, sin amos, sin presiones y sobre todo sin miedo. Hasta la próxima.